Oraciones de la Coronilla de la Divina Misericordia, también conocida como la Devoción de las 3 de la Tarde. Esta es todo lo que contiene la oración, son 10 pasos. ¿Cómo rezar la Coronilla de la Divina Misericordia? Se reza con un rosario común en el Santuario Nacional de la Divina Misericordia en Massachusetts. El rezo es precedido por dos oraciones tomadas del diario de Santa Faustina y seguido por una oración final. La Coronilla de la Divina Misericordia rezaba en forma de novena. Además de la novena, la Divina Misericordia dictada por Nuestro Señor a Santa María Faustina para su uso personal, le reveló una oración pedorosa que quería que todos rezaran. La Coronilla de la Divina Misericordia. La hermana Faustina la recitaba casi constantemente y de manera especial por los agonizantes. Nuestro Señor le insistió en que alentara a todos los demás a hacer lo mismo, prometiendo gracias extraordinarias para quienes recitaran esta oración especial. Esta Coronilla puede rezarse a cualquier hora. Pero Nuestro Señor pidió específicamente que se recitara en forma de novena, de una manera especial, durante los nueve días anteriores a la fiesta de la Misericordia. Hizo esta promesa. Durante este novenario, concederé a las almas toda clase de gracias. Podemos rezar esta novena de Coronillas por nuestras propias intenciones particulares, o podemos ofrecerlas junto con la novena a la Divina Misericordia por las intenciones diarias dictadas por Nuestro Señor a Santa María Faustina. Nuestro Señor dijo a Santa Faustina, Reza incesantemente esta coronilla que te he enseñado. Quienquiera que la reste, recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Cuando recen esta coronilla, junto a los moribundos, me pondré entre el Padre y el alma agonizante, no como juez justo, sino como el Salvador misericordioso. Los sacerdotes se la recomiendan como última tabla de salvación. Hasta el pecador más empedernido, si reza esta coronilla una sola vez, recibirá la gracia de misericordia infinita. Deseo que el mundo entero conozca mi misericordia. A través de ella obtendrás todo. Si lo que pides está de acuerdo con mi voluntad. ¿Cómo rezar la coronilla a la Divina Misericordia? Haga la señal de la cruz. Recite la oración inicial. Es opcional. Recite el Padre Nuestro. Recite el Ave María. Recite el Credo de los Apóstoles. Recite el Padre Eterno. Recite diez veces por su dolorosa pasión en las cuentas del Ave María. Repite por cuatro decenas recitando el Padre Eterno en la cuenta grande del Padre Nuestro y por su dolorosa pasión en las cuentas pequeñas del Ave María. Al terminar las cinco decenas, en el medallón recite la doxología tres veces. Santo Dios, recite la oración final opcional. Comenzamos el rezo de la Divina Misericordia o la Devoción de las Tres de la Tarde. Esto es a petición de una suscriptora, Berta Patricia Yañez Fuentes, que nos lo solicitó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre todos nosotros. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Primero se reza una vez el Padre Nuestro, el Ave María y el credo de los apóstoles. Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos. El perdón de los pecados. La resurrección de la carne y la vida entera. Amén. En las cuentas grandes del Padre Nuestro, antes de cada decena. Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amantísimo Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. En las diez cuentas pequeñas de cada decena. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amarísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amarísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Después de cinco decenas, la doxología final, tres veces. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oración final. Dios eterno. Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Amén. Amén.